Las denuncias de salud continúan en el puerto petrolero por falta de atención inmediata de las entidades de salud. En este caso, la esposa de Roberto Escobar, mujer que padece de una penosa enfermedad, quien requiere con urgencia ser trasladada a la ciudad de Bucaramanga, pero que por falta de recursos económicos no se ha logrado contar con lo correspondiente. Desde que yo tengo a la esposa mía en la clínica mandalena y no me la han hecho nada, poniéndome puro calmante, nada más para dolor, y ella tiene síntomas de cáncer y esas cosas, y no me la iban a operar y no me la han operado, no sé por qué aquí cada vez que la remito me la regresan para atrás y vuelve y se me va en sangre allá en la casa y yo no tengo ninguna clase de recursos. Solicita además de la atención médica, una ayuda y apoyo de los buenos corazones para poder subsistir debido a que no son de la ciudad y no cuentan con ingresos y la salud de su esposa demanda tiempo, dinero y cuidados. Y quiero que me hagan una solicitud, que me hagan una ayuda, porque la realidad es que yo no tengo ninguno, ahora mismo estoy sin trabajo porque la ruta del cacao, eso me determinó por estar con el lado de la esposa mía, por estar en ese claso de sentido, que no tengo ninguna clase de recursos. Aproximadamente un mes padece esta mujer y esta familia de no tener una respuesta en el que con evasiva sigue la estadía de esta paciente de cáncer a la que no le reportan una buena estabilidad médica. En ese estado lleva, ahora mismo aquí en la clínica esta tiene 10 días, la metí el día 10, hasta hoy ya va teniendo 16 días, me parece por ahí más o menos, pero ella viene en ese recurso porque yo estaba trabajando en una finca y ahí sí tenía yo el seguro y tenía todo y ahí la EPS me la estaba atendiendo por los seguros del gobierno y ahora me la sacaron del seguro del gobierno y entonces yo quiero que me la metan en una EPS a donde me la puedan auxiliar. Yo sí le pido al seguro que me hagan una solitud porque es una realidad que también seamos de sangre y hueso y que me ayuden en esa manera. Con la fe y la esperanza en que la atención será oportuna, este hombre solicita a los médicos y entidades pertinentes en que su ser querido pueda ser atendido y con un pronóstico de salud favorable. ¡Gracias!